Gracias señores por seguir con nosotros, recordándole que en el bloque anterior conversábamos con Juan Manuel Méndez, quien es el director del Centro de Operaciones de Emergencia, y una de las cosas que nos recomendaba es mantener todas las medidas que han dispuesto las autoridades porque los efectos de la tormenta siguen en el país, si bien ya está fuera de nuestro radio de acción, el campo nuboso permanece, por lo cual las preguincias que están en alerta roja y las que están en alerta amarilla como las que están en verde, tienen que toda la población mantenerse al tanto. ¿Por qué? Porque las precipitaciones, las inundaciones podrían ocurrir a partir de ahora. Los efectos de la tormenta Fred han causado la cancelación de vuelos, de alrededor de 8 vuelos y el desvío de 16 vuelos en el Aeropuerto Internacional de las Américas y del Aeropuerto Internacional La Isabela, doctor Joaquín Balaguer, José Luis López, director de comunicaciones de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodom, indicó en la mañana, indicó al conversar con el diario Libre que los vuelos afectados proceden de Orlando, Nueva York, San Juan, Puerto Rico, Atlanta y Madrid. También informó que varios vuelos desviados fueron enviados desde las terminales de Santiago y Punta Cana. También caos y congestión se presentó ayer en el Gran Santo Domingo debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias ocasionadas desde el mediodía de ayer miércoles como parte de la tormenta Fred. Miles de familias con sus casas inundadas, vehículos que quedaron en la calle, árboles que cayeron y un video que se hizo muy viral en las redes fue el caso de una doctora, como comentábamos anteriormente, en el hospital traumatológico Darío Contrera donde un árbol cayó sobre su vehículo. Usted se puede imaginar la preocupación, usted se puede imaginar la angustia de ese médico que trabajando y ahí se entere, mira tu vehículo también fue, recibió, fue completamente destruido como parte de los efectos de la caída de un árbol en ese centro de salud. También se registraron muchos apagones en el Gran Santo Domingo, en otras provincias del país, algunas porque el tendido eléctrico sufrió daños como parte de las brisas que trajo la tormenta, pero otras fueron de manera preventiva. Fue por las distribuidoras eléctricas tomaron la decisión en aquellas zonas donde prevén que podrían darse situaciones como para evitar un cortocircuito, para evitar este tipo de efectos de manera preventiva, entonces se dispuso suspender el sistema eléctrico. Nosotros ahora tenemos, en el caso de Pedro Brandt, creo que teníamos una situación por relación a un puente en el día de ayer también que producto a las lluvias y al agua fue afectado. Podríamos, yo creo que tiene audio, vamos a ver lo que ocurrió. Miren, 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 miren cómo está esto, y miren su bote donde está enganchado. Se fueron, miren, miren. ¡Ay Dios! Se fueron los cines, viste, ya hasta lo grabé. Ya lo ha ido desde la segunda, ya tú sabes. Estamos aquí en el Guadalobrito 2, el Guadalobrito 2. Este es el puente, el ministro, que se acaba de colapsar y se lo llevó por completo al río Lebrón. Nosotros necesitamos que se declare de urgencia, de inmediato. Ahí estamos viendo cómo un comunitario está explicando, este es el puente en Pedro Brandt, que es producto de las lluvias en el día de ayer. Vamos a poner un poquito más el audio para que se escuche lo que ellos están planteando. Le vamos a hacer el puente, le vamos a hacer el puente. Pedir febles, la cosa como es. Así es, ahí veíamos y una de las personas que estaba hablando en el video era el alcalde de esa localidad, refiriendo a que probablemente y estaría pidiendo que se declare una emergencia para esa población producto al puente que se derrumbó como parte. Ahora vamos nosotros a ver lo que nos han escrito en nuestro chat. Les invito a que nos vean, a que sigan escribiéndonos aquí a la cosa como es, porque nosotros queremos saber cómo usted pasó la tormenta. Vemos aquí que Mari Grullón nos comenta, aquí donde vivo, empezó la lluvia a las 12 de ayer y todavía está lloviendo, brisas fuertes, muy fuertes. Eso es lo que nos están reportando en este momento. Vamos a seguir viendo nuestro chat. Otros también nos comentan de cómo pasaron el día de ayer, sobre todo con el tema del agua y las lluvias y el endaponamiento en el Distrito Nacional. Entonces, nosotros vamos a seguir este programa. Estamos desde un principio y estamos haciendo mucho énfasis hoy respecto al tema de la tormenta porque sabemos que esto no ha pasado. En el día de ayer muchas personas, a lo mejor estábamos un poco hasta incluso incrédulos de que íbamos a tener esos efectos porque en otras ocasiones, aquí en las redes sociales uno escucha que dice, me dejó con el moño hecho, pero en el caso de Fred no pasó así. Y los efectos se sintieron de manera fuerte en el Distrito Nacional y en las otras provincias. Y por eso en el día de hoy nosotros estamos haciendo el llamado de atención. Es muy importante, muy importante. Si a usted lo sacaron de su casa, que usted vive al lado de un río, al lado de una cañada, al lado de un arroyo, cualquier espacio de esos que represente peligro, vulnerabilidad y uno de los miembros de los organismos de socorro, ya sea del COE, de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, un líder comunitario, si fue hasta donde usted está y lo sacó del lugar o le recomendó que se mueva de ese espacio, muévase. Muévase, porque lo están haciendo para preservar su vida. Es a modo preventivo, porque los efectos ahora es que se van a sentir. Una vez transcurra, porque nos explicaba el General Juan Manuel Méndez, de las aguas que están en la montaña, las que vienen bajando, ahora es que van a llegar hasta los cauces de los ríos, hasta donde se provocan, donde drene, porque el agua está en una parte y tiene que correr. Usted sabe que el agua cuando necesita irse, como decimos en lenguaje popular, si para allá voy, para allá voy. Entonces, no vaya, no regrese a su casa, no regrese a ese espacio, espere que las autoridades le están dando respuesta y por su bienestar, por el de su familia, le conviene permanecer ahí. ¿Y por qué más? Porque debemos actuar de modo preventivo, evitar, porque luego, si usted va a ese espacio y a usted le pasa algo, recuerdo que ahora no me llega el momento fresco a la mente, pero nos comentaban que, y creo que un comunicador le decía que durante una situación de tormenta, de emergencia, le habían dicho a una persona, mire, no vaya, porque va a crecer el río, pero la persona como su único medio de sustento era su animalito, era su ganado y fue. ¿Y usted sabe qué pasó? Para luego rescatar a esa persona tuvieron que movilizar incluso helicóptero. ¿Por qué? Porque queriendo, y podemos entender la situación de que gente que solamente vive de su ganado, de lo poco que produce en su casa, dice, ¿qué me voy a quedar a estar haciendo aquí si yo necesito producir, mi familia tiene que comer? Esa parte lo entendemos, pero es más importante que su vida esté resguardada, que usted y su seguridad esté resguardada. ¿Por qué? Porque luego tenemos que mover un engranaje, o sea, se deben articular muchísimos actores del sistema para poder dar respuesta a algo que podíamos prever. Entonces, les invitamos a mantenerse alerta a las disposiciones de las autoridades, no bajemos la guardia, es muy importante permanecer en los lugares o en los albergues o con la familia donde usted se encuentra hasta que le digan que todo está seguro. Así que nos mantenemos al tanto de todo lo que ocurra con los efectos de FRED en nuestro país, nos vamos a una pausa, sigan escribiéndonos a nuestro chat y vamos a conversar y ver lo que ustedes nos ponen por ahí. ¡Suscríbete al canal!